No lo creía, la desgraciada, cuando por un capricho de amor, se fue la ingrata y me partió el alma, dejó sangrando mi corazón. Son caprichos que tiene el destino, pues un castigo que manda Dios. Así como ella lo hizo conmigo, el perro ingrato la abandonó. Yo te lo dije, no lo hagas mi alma, piensa por Dios. Porque no pienso yo perdonarte, ni de rodillas vuelvas a amor. Inca tu madre, inca tu madre y reza las dos. Porque lo infiel ya lo traes en la sangre, es un castigo que Dios te mandó. Yo te lo dije. No lo hagas mi alma, piensa por Dios. Porque no pienso yo perdonarte, ni de rodillas vuelvas a amor. Que bonito contar con alguien como tú, mi cielo. Eres tan buena gente, por eso es que te quiero tanto. Con tu tierno mirar me derrito como el sol al cielo. Te quiero, te amo, te adoro, eres mi amor perfecto. Te agradezco por creer en mi y te hago la promesa. De luchar por hacerte feliz y no decepcionarte. Prometo amarte para siempre con todas mis fuerzas. Te juro que haré lo que sea para complacerte. Por favor abrázame muy fuerte, prométeme que nunca te irás. Que pase lo que pase siempre me amaras. Por las mañanas antes de abrir los ojos. Ya estoy pensando en ti y me dan ansias y quiero volverme en el ojo. Porque no estás junto a mí. Te quiero acariciar, tus ojos ver brillar y de tus labios un beso probar. Mi mente en blanco está tan solo piensa en ti. Te harías mi día feliz si aparecieras aquí. ¡Eeeeh! ¡¡¡¡¡¡P appreciated 팬!! Yo se fui de lo peor Que no me importaba lastimar en los sentimientos Yo que nunca creí Que para mí el amor tan solo era un pasatiempo Viví con una idea equivocada de la vida Pensé que todo era un juego y mira Jamás pensé que llegaría este día Yo que no veía en ninguna mujer Y que en el amor siempre me burlé Ahora sonrío porque te encontré Y llegaste tú A poner colores en mi mundo gris Pensé que nunca iba a llegar la mujer Que en realidad pudiera hacerme tan feliz Y llegaste tú Y encendiste todo lo que había en mí Nunca pensé llegar a enamorarme Ya no me imagino lo que haría sin ti Me dices que te vas Y que vas a olvidar Todo lo que vivimos tú y yo Y que vas a enterrar Todos esos recuerdos Te puedo asegurar que no Yo te puedo apostar Que no podrás borrarme Y mucho menos olvidar Alguna que otra cosa Te va a hacer recordarme Yo te lo voy a demostrar Siempre voy a estar en tu mente Aunque tú no quieras Voy a estar ahí Jamás vas a poder borrarme Soy como un tatuaje Pegadito a ti Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido Ni por un segundo Olvidarme de ti Seguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle Pa' cuando llegues a tu cama Abrazar a la almohada Con olor a mí Y cuando alguien toque tu cuerpo Vas a compararme Vas a quererte Si a mis manos Solo en ese instante Te vas a acordar de mí Me sorprendió la mañana Dándonos besos tan tiernos Envueltos entre las sábanas Que nos aún de deseo La noche fue tan cortita Que nos faltó tiempo extra Para seguirnos amando Seguir fundiendo tu cuerpo Con el mío Y nos seguimos amando Y nos seguimos amando Todavía Con besos llegué A tu cintura Me fui hacia el sur De tu cadera Y bebí de tu amor El agua pura Y nos seguimos amando Y nos seguimos amando Todavía La noche llegó Con más caricias Volvimos a ser Tú y yo uno mismo Y nos seguimos amando Con locura Y nos seguimos amando Y nos seguimos amando Y nos seguimos amando Tu cuerpo Con el mío Y nos seguimos amando Y nos seguimos amando Todavía Y nos seguimos amando Todavía Y de eso llegué A tu cintura Y nos seguimos amando Me fui hacia el sur De tu cadera Y bebí de tu amor El agua pura Y nos seguimos amando Y nos seguimos amando Todavía La noche llegó Con más caricias Volvimos a ser Tú y yo uno mismo Y nos seguimos amando Con locura El esclavo en vivo Para ti DJ Magic Mike